Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby Doo Pop Pop, y el pum 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 pum, y el pum 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 Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby Doo Pop Pop, y el pum 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 pum, y el pum 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 Scooby Doo Pop Pop, y el pum 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 pum, pum 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 y Y si te vayas y le ponesa Souriva 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 Samos en esa fila y si te vayas y le ponesa Sii y sii ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!